¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La modelo Kendall Jenner fue una de las hermanas que pudo presenciar la polémica pelea entre Kim y Kourtney Kardashian, por lo que después de las escenas dramáticas, la mayor de las Jenner reveló su teoría del culpable de la actitud de su hermana. Por eso hoy te presentamos, Kendall Jenner cree que Scott Disick es el culpable de la pelea entre Kourtney y Kim Kardashian. Aunque Kendall Jenner ya no aparece con tanta frecuencia en los episodios semanales de Reality Keeping with the Kardashian, sin embargo, entre las escasas ocasiones en que hace acto de presencia, fue testigo junto con su hermana Khloé de la salvaje pelea entre Kim y Kourtney Kardashian, por lo que después de las escenas dramáticas, Kendall y Khloé fueron filmadas hablando de por qué Kourtney ha sido tan infeliz últimamente. Además, la madre de True comparte con las supermodelos su largo mensaje que le envió a Kourtney. Eres alguien a quien amo y respeto, y quiero que siempre te sientas bien cuando estás cerca de mí. Cualquier cosa que podamos hacer donde la comunicación mejore, lo haré. Fueron algunas de las palabras de Khloé, pero no fue sino hasta nueve horas después que Khloé recibió una respuesta de su hermana. Ella me envió un video del avión privado en el que viajaba, reveló Khloé. Acto seguido, Kendall tomó un poco de té y dio su propia opinión. No creo que ella sea extremadamente consciente de sí misma. No puede sentarse y decir, está bien, me equivoqué, o como, está bien, joder, me jodí. Ella no puede hacer eso, reveló Khloé. Por lo que después Khloé reveló que frustrante es estar en esta circunstancia con la mayor de las Kardashian. Ella ni siquiera está tratando de arreglar las cosas conmigo, confesó la magnate estadounidense. Sin embargo, la conversación de Khloé y Kendall se detuvo cuando Scott entró a la cocina. Estamos hablando de Kourt. Compartió Khloé con Scott, por lo que Kendall empezó a compartir su teoría. Sé cómo sucedió esto. Sinceramente, creo que fue comenzando con su ruptura. Solo digo que creo que esta situación podría haberla jodido mentalmente. Continuó Kendall a pesar de que Scott negó que fuera la causa. Y no creo que ella haya lidiado con eso, expresó Jenner. Así que según Kendall, la separación entre Kourtney y Scott es lo que está afectando a su hermana. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.